nosotros vamos a hablar de franquicias y de franquicias las franquicias más más rentables marisa salas de ésta está con nosotros marisa es la dueña de una franquicia en color gable show show homes y yo voy a hacer una presentación y después marisa nos va a presentar su 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 business yo soy stefan de no soy el dueño de la compañía de nx concerting que es una compañía que brinda asesoría en franquicias sobre todo la gente que busca un negocio en franquicia la mayoría de la gente que trabaja conmigo son gente que vienen de otros países y que también quieren comprar un business aquí en los estados unidos para tener una visa de inversión o gente que ya están en los estados unidos y que buscan una opción para cambiar de trabajo también gente que perdieron su trabajo durante el comida y que ahora no no se quieren quedar así y quieren hacer algo y la franquicia puede ser una buena opción yo cuando empecemos esa compañía hace más o menos cinco años antes trabajaba en intermediario entre las personas que querían comprar un negocio y vender un negocio a un business broker y también daba asesoría a los que querían tener un negocio y lo que observé en este momento fue que si no tienes una solida experiencia en esta rama es muy difícil empezar un negocio y esperar que sea uno un éxito y cuando compras para comprar un buen negocio ya establecido y ya ya con ya rentable si si no tienes por lo menos cuatrocientos quinientos mil dólares no hay muchas buenas oportunidades y eso me yo me asusté cuando me di cuenta que que más del ochenta por ciento de estos negocios de inversionistas que vienen de otro país quebraban rápido rápidamente y la otra cosa que me apareció de manera muy muy evidente es que la mayoría del tiempo a inversionistas no no tenían conocimiento de esas franquicias en los estados unidos no sabían que era una opción y no sabían que era un mercado tan grande tan interesante en los estados en los estados unidos y hoy día pensamos que la franquicia es una muy buena opción si estás en el proceso de transición de tu país para los los estados unidos por medio de un visa de inversionistas visa y tú o de 5 o queriendo ser un dueño de tu propio negocio por la primera vez pero este proceso puede ser puede ser difícil porque la franquicia no es para toda la gente y también puede ser agobiante seleccionar una franquicia hay más de tres mil opciones disponibles en los estados unidos eso es es mucho por eso hemos tomado mucho tiempo haciendo una selección de 200 franquicia en nuestro portafolio son las franquicias que aceptan a inversionistas extranjeros y que cuentan con un modelo de negocio adecuado para la gente que viene de otro de otro de otro país esas franquicias se encargan de pagar nuestros honorarios entonces el servicio es gratis para para ustedes y los cargos para obtener una franquicia siguen siendo los mismos con conocen nuestra nuestra ayuda sólo para decir que me puedes estar eso es gratis para para vosotros y no cambia no cambia el precio como como le podemos ayudar a encontrar un negocio rentable si ves a lo que pasa hoy día en los estados unidos para la gente que vienen de otros países que invierten en un negocio en estados unida en estados unidos la mayoría el 80 por ciento su negocio va a ganar menos de 100 mil dólares al año y es difícil sobrevivir con una con una con este tipo de 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 ingresos y sólo el 5% va a lograr un negocio con 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 ingresos de un millón y obviamente nosotros queremos que 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 ustedes hacen parte de esos 5 por ciento y no hacen parte del 80 por ciento que que no gana que no gana suficiente entonces como asesor hacemos una análisis de de tu perfil y seleccionamos las mejores opciones para 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 ti luego te guiamos en el proceso de la evaluación en la investigación porque el mercado de las franquicias en eeuu está estrictamente regulado y a veces es difícil entender cómo cómo hacer su cómo hacer su su evaluación también eso es mi trabajo como broker también se dice franchise franchise broker porque de franquicia para eso lo vamos a hacer porque trajemos bastante bastante cantidad a esas franquicias y por eso podemos obtener mejores condiciones para para los que quieren que quieren invertir y en el centro de todo eso hacemos la coordinación es decir que facilitamos la comunicación entre la con la franquicia pero también con los abogados y toda la gente que 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 les va a ayudar unos como unos básicos de la de la franquicia para entender cuál es la dinámica una franquicia es un concepto que ya ya es bien rentable bien profitable y el cual puede ser duplicado en cualquier parte de los estados unidos y eso lo van a hacer con inversión inversión financiera y humana que que viene de los franquiciados de la gente que que quieren hacer esa misma cosa pero en otra en otra ciudad en otra en otra parte y por eso la franquicia es un buen modelo para los para inversionistas extranjeros ya que ellos proveen el conocimiento que se necesita en los estados unidos también si les doy un poco de 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 números del mercado de la franquicia en estados unidos es un mercado dominante de la franquicia en estados unidos hay más de tres mil conceptos todas las industrias más de 75 industrias se pueden encontrar franquicias se trata hoy día de ochocientos mil unidades ochocientos mil negocios en franquicia lo que representa en la economía norteamericana dos mil billones de dólares es el equivalente de la economía completa de 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 italia entonces si es un mercado muy muy importante y obviamente hay buenas opciones para la gente que que quieren empezar su business en estados unidos para ser rentable hay que estar hay que trabajar con los con los con los los mejores y a estar seguro que 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 su business tiene tiene todo para 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 eso y bueno el el primer beneficio de la franquicia es el inventario porque por ejemplo si quieres comprar un business un negocio que ya existe es difícil encontrar de encontrar un buen un buen negocio porque si si no estás si cuando no te encuentras presente a los buenos los buenos acuerdos los buenos acuerdos se van a ir para la gente que que ya están ya están ya están ya están aquí ese problema no lo tenemos con la franquicia en cualquier territorio que la franquicia no esté presente es una opción de diversión así el inventario casi es y hay un montón un montón de buenas oportunidades que todavía existen y también la otra parte es entender que una franquicia es como tener un socio que ya con ya está en eeuu ya ya está establecido en eeuu en eeuu porque ella ya ha sido probado sus marcas sus productos sus metodologías sus procesos eso ya ya están hechos para el mercado americano y su marca ya es conocida por la mayoría de la de la gente lo cual te ayudará a conseguir clientes de manera más rápida obviamente pero también ellos siguen un record la cual respalda cualquier duda que podría tener por ejemplo el dueño de un local que que quieres alquilar adicionalmente esto también respaldar los servicios de inmigración si quieres una un visa si estás en el proceso de obtener un visa de inversionista respaldar también los empleados si no sé el banco y etcétera una franquicia ha invertido un montón de dinero para encontrar las metodologías y los procesos que realmente funcionan los cuales va a facilitar la iniciación del negocio y acceder a tener beneficios a la franquicia también te proveerá el apoyo legal la publicidad el abastecimiento de materiales los recursos humanos y todas estas cosas que no son fáciles cuando cuando alguien está nuevo en el business está está nuevo en estados en eeuu sus contactos su network ya están estable y establecido y algo importante de entender no se compra una una franquicia sino que tú los vas a elegir y ellos también te dirigen a te indigen a ti es una sociedad beneficiosa para los dos partes porque ellos van a ganar dinero con las regalías royalties y sólo van a ganar eso si tu business es un suceso es un suceso y bueno si un business tú lo lo haces de como un independiente o que quieres comprar ya un negocio ya está establecido eres el único responsable de hacerlo y estará solo en el proceso no tienes toda toda esa ayuda de la de la franquicia y últimamente también hay una también es un beneficio en eeuu de trabajar en este mundo de la franquicia porque es altamente regulado y eso es sobre todo para protegerlos los inversionistas y por eso una franquicia te va a dar a todos los números presupuestos ganancia de manera bien transparente y eso es algo que obviamente va a ayudar y que y así no haya la mayoría del tiempo se puede intentar que es menos costoso ha comparado comparado con hacerlo al mismo proceso tú mismo hay en ese que hay unos casos que de verdad es altamente recomendado de hacerlo con una con una franquicia especialmente si se trata de venir de otro país hay de tratar de obtener un visa de inversionista si si no tienes experiencia como dueño de un negocio una franquicia será algo más fácil que que empezar directamente como independiente es como una 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 manera así más menos costosa y más y más fácil si cambias de trabajo obviamente la franquicia te va a ayudar porque te va a dar o su o lo que saben hacer en esta industria y va a facilitar la la transición de un trabajo a otro si su presupuesto es menos de 200 mil dólares es difícil encontrar una buena compañía que comprar con menos de 200 mil dólares pero en eso no tenemos el problema en la franquicia hay un montón de franquicia que el presupuesto total es como 100 mil dólares 150 mil dólares entonces si su presupuesto es menos de 200 mil dólares mejor mejor considerar una franquicia que tratar de comprar un negocio que ya que ya existe si estás en una ciudad o en un lugar donde hay mucha competencia eso también trabajar con una franquicia que ya está establecida que ya tiene una marca fuerte te va a ayudar contra la competencia si tu inglés si quieres hacer un negocio en eeuu si el inglés no es completamente fluido si también necesitas la ayuda de una de una de una franquicia si si quieres invertir en un business pero no quieres trabajar tanto en el business lo que podemos llamar una inversión pasiva eso también lo lo permitiría hacerlo con una con una franquicia y si quieres trabajar en una industria regulada o en un real state en bienes países no sé si se dice así de verdad así eso y si quieres obtener una un visa para eso es casi una obligación de hacerlo con una con una franquicia si no es muy muy difícil para obtener un visa haciéndolo como 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 independiente si miramos a las varias industrias y los presupuestos bueno entiendes que esos son los presupuestos minimales por eso obviamente la mayoría del tiempo se necesitará más dinero pero eso se pueden encontrar oportunidades con con esos presupuestos en esas en esas industrias yo voy a dar un ejemplo de un restaurante después si le interesa una de empezar un business con una tienda hay un montón de franquicias sobre todo en la en el business de la en el negocio de la de las cosas usadas las cosas que la gente quiere quiere vender y por eso lo van a traer en la tienda y esa tienda lo va a vender otra vez hablamos de ropa obviamente hablamos de de juguetes de niños hablamos de de todo que de todo lo de la la música eso ahora es un business bien 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 fuerte lo de del deporte obviamente puedes tener un gym un gym grande pero eso cuesta mucho pero también hay hay oportunidades en franquicia de de hacer deporte y de ir por ejemplo donde estará la gente para darle cursos y esas cosas hacer deporte para niños eso cuesta cuesta mucho menos automóvil obviamente dentro de mantenimiento para para automóviles eso es bien caro pero se hace en franquicia y es bien profitable pero también puedes hacer unos servicios para la la ira donde los automóviles y hacer el mantenimiento o la limpieza de los de esos vehículos o un montón de cosas y eso no cuesta no cuesta tanto si les gustan a las mascotas los animales los perros los gatos hay un montón de business es una es un mercado enorme en los estados unidos y en florida hay hay mascotas por todos por todos lados y obviamente hay un montón de de franquicias que son que son como bien bien desarrolladas en esos en esas industrias y que no cuestan tanto para tener un business bien bien profitable todo el business de los niños actividades o cualquier 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 servicios que puedes proponer usualmente eso yo les recomiendo de hacer eso si ya vives en el lugar desde un momento si ya conoces las escuelas la gente es una buena idea de negocio y usualmente es un presupuesto que no es enorme porque no se necesita una no se necesita un local es algo que vas a hacer en las escuelas o donde ya están los los niños belleza y bienestar bueno eso es una industria con mucha competencia aquí en el en el sur de florida pero hay siempre hay nuevas oportunidades en esa en esa industria atención domiciliaria yo voy a dar un ejemplo después todo que es real estate restauración es lo vamos a ver con la con la con la con marisa después limpieza en el entendimiento también es un business bien bien fuerte con las franquicias hay muchas muchas buenas franquicias que toda la gente conoce aquí y eso es un business que se puede hacer en en de manera móvil es decir que no necesitas una inversión grande porque vas a ir a limpiar la casa las oficinas o puedes cuidar no sé los botes o esas cosas y es una obviamente un business un business importante en estados en estados unidos los dicen burring business pero es una son business es donde se puede hacer muy muy buen muy buen dinero los negocios ecológicos bueno obviamente los estados unidos no son no es el país más fuerte en ecología pero recién desde yo puedo decir tres cinco años vemos que es más y más importante y que ahora las empresas la gente cuidan más y más a esas cosas y entonces hay más y más businesses que se desarrollan para ayudar a hacer economía de energía y esas cosas y si les interesa la ecología ya hay unas marcas buen buen bien desarrolladas en esas industrias negocios de servicio los estados unidos es el país del servicio y obviamente hay un montón de opciones si quieres invertir de manera pasiva es decir no trabajar en el business también hay unas franquicias que les dan la opción de que ellos van a cuidar el business es decir más o menos es como invertir en un apartamento que vas a rentar sino que ahora tienes un business y alguien más lo va a cuidar lo vas a desarrollar para vosotros y vosotros todavía es su compañía le pertenece pero no tienen que hacer que hacer mucho importante cuando doy esos presupuestos no es lo que tienen que pagar a la franquicia lo que tienen que pagar a la franquicia sólo es una fracción de esos números esos presupuestos son todos los costos para empezar el negocio y también es lo que podemos llamar capital de trabajo es decir como un dinero que no va a gastar al principio que son como reservas para los primeros meses para el primer año hasta que puedes lograr al punto que el business está está profitable patricia nos mandó una una pregunta si hay alguna página web donde se pueden checar las franquicias disponibles y cuál es el monto que se solicita invertir y que sea una una página y segura la verdad es que hay un montón y se puede ver un montón de opciones y digo que por eso existimos es decir que nuestro trabajo es de ayudar a la gente que quiere invertir que quiere seleccionar una franquicia ayudarles a seleccionar la buena franquicia y unas que son seguras y sobre todo no pasar tanto tiempo porque 3500 franquicias en los estados unidos obviamente se necesita un montón de tiempo para encontrar la buena oportunidad para encontrar la buena oportunidad eso es nuestro trabajo y eso es nuestro trabajo de de encontrar cuáles son las mejores opciones para para vosotros sin gastar no sé cuántas cuántos días en esos en esos websites también hay una hay una pregunta de amandín que dice cuáles son las franquicias pasivas más rentables a tres industrias para dependiendo del presupuesto si tienes si tienen un presupuesto fuerte lo mejor es tener un fast food eso es bien tradicional de tener un fast food con un manager y considerar el fast food como como una inversión completamente pasivas y puedes esperar buenas buenos beneficios también distribuidores automáticos vending machines eso es algo que ya representé quizás el 20 por ciento de mis de mis clientes porque es muy muy buena inversión si no quieres si no quieres trabajar se puede dejar la máquina trabajar para para vosotros y también vamos a ver que les voy a dar un ejemplo hay algunas franquicias que tienen una la opción de manejar el negocio para vosotros y eso puede ser en me igual en los servicios vamos a ver un ejemplo ahorita primer ejemplo que puede ser una inversión para pasiva comida 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 rápida la mayoría del tiempo inversionistas extranjeros van a van a elegir de invertir en un restaurante porque piensan que eso es más fácil y que es rápido que y que van a ganar dinero bien bien deprisa la mala noticia y que eso no es no es verdad y que el índice de de sobrevivencia de esos negocios es bien es bien bajo la razón es que se sobreestima se sobreestima el costo que realmente se se necesita para para hacer un resto un restaurante y también encontrar empleados no es no es fácil y qué vas a hacer si el cocinero se va se va después de un mes entonces aquí tenemos un concepto que es divertido se trata de pollo todos comen pollo o casi y a todos se gusta el pollo o casi la inversión no es no no es mucha usualmente un fast food hablamos de 500 mil un millón dos millones de dólares aquí es entre 100 100 mil y menos de 200 mil dólares el menú el menú el modo de operación es súper simple no se necesita un cocinero no sé si necesita experiencia en el mercado de los de los restaurantes el proceso es es fácil para para todos y no se cita muchos empleados como de uno a tres personas por oportuno el local tiene que ser entre 400 y 1500 y cuadrados es decir que no es un local enorme no va no 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 se trata de pagar mucho en en renta y la la franquicia tiene su gente para para encontrar el local chequear el lugar negociar el mejor por el mejor precio para la para 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 la venta es rápido de iniciar se trata más o menos de seis semanas hasta tres meses del momento que encontrás el local hasta el momento que puedes abrir el negocio y potencia mente puedes ver a los números provee altos ingresos y altas ganancias es decir y un bien y un beneficio bien 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 rápido y sobre todo como la inversión es 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 baja comparar a comparación de negocios similares eso es buena es no es buena manera de de tener un good un bueno return on investment lo siento no sé cómo decir eso en español si quieres saber más de esa oportunidad me pueden contactar igual durante el cob y siguieron desarrollando es tienes mucho mucho suceso mi otro ejemplo que le voy a dar más de más detalles es una franquicia de atención domiciliaria es decir cuidar a la gente en su en su casa personas de más o menos personas de tercera edad o personas que necesitan ayuda en 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 casa es un mercado que está en en auge en los estados unidos se trata de 16 promedio de crecimiento en los años que vienen y pueden imaginar en florida el tamaño de este mercado con todas las personas de tercera edad que tenemos que tenemos aquí esta marca se creó en la parte sur de california hace 20 20 años donde ahora tienen la la compañía principal que es multi millonaria y recientemente hace cinco euros a desarrollar el concepto en frente en frenquicia ellos a mí me gusta sobre todo esa franquicia de atención domiciliaria porque ellos ofrecen un empleo o territorio mucho más grande que su que la que la competencia con regalias bastante bajas y un apoyo bien fuerte para ayudar por parte de la franquicia. Adicionalmente, también puedes elegir invertir en este negocio de manera pasiva, lo que estábamos hablando un poco antes, y ellos se encargan de manejar el negocio por ti. Hay alguien de esa compañía de California que va a cuidar el negocio y van a encontrar un manager que va a hacer todo en el negocio para vosotros. No es un tipo de negocio donde se va a encontrar un beneficio súper rápido, pero si tienes una visión a largo plazo, realmente se puede hacer de esa inversión un negocio multimillonario en unos años, obviamente, pero solo con $100,000, $150,000 al inicio. Hay unas preguntas. ¿Es que hay franquicias de comida vegana, vegetariana? Eso empieza. Hay muchas franquicias que tienen parte del menú vegano o vegetariano porque usualmente les gusta ese tipo de comida, pero también quieren que toda la gente pueda encontrar algo de comida. Por eso hoy día hay más franquicias con comida sana, con productos organics, pero puro vegano ya es bien nuevo. Yo pienso que eso lo vamos a ver en los años que vienen. Por el momento no hay muchos. Hay unas franquicias que también dan la opción de hacer exactamente lo que hacen. Puro vegano. Creo que es un poco temprano. ¿Si existen franquicias en turismo? Sí, existen franquicias en el turismo. Por ejemplo, cuidar esas casas que se hacen de renta corta. Eso es un business obviamente y un business bien enorme en Florida. Y hay un montón de otras opciones. Me puedes contactar, le puedo enseñar lo que existe. Bueno, ahora para el último ejemplo de franquicia, tengo el placer de presentar a Marisa Salas. Marisa es dueña de la franquicia Show Homes en Coral Gable y cuida todo el sur de Miami. Show Homes es como la puesta en escena de una casa. Pero Marisa, creo que tú puedes presentar tu franquicia mucho mejor que yo. Gracias, Stefan. Buenas tardes. Sí, Show Homes es una franquicia que en inglés se dice homestaging. Y nosotros lo que hacemos es que decoramos las casas que están a la venta para que buscan como unas casas modelo. Es muy difícil para los compradores entrar a una casa y verla vacía y saber cómo decorarla. Entonces, a ver si Stefan tiene un ejemplo. En Miami hay mucha construcción. Sí, sí, estoy. En Miami hay mucha construcción. Y también hay personas que se mudan de la casa y se van a su próxima casa o se mudan fuera del estado y las casas quedan vacías. Esas casas con el tiempo se van deteriorando, poniéndose feas. Entonces, nosotros lo que hacemos es que las decoramos para que buscan una casa modelo. Las casas que están decoradas se tienden a vender por mucho más dinero de si las dejan vacías. De 5 a 15% más. So, es una ventaja decorar las casas. Así que, por ejemplo, ahí tenemos... Esta es una casa nueva que, por supuesto, está muy linda, pero cuando le ponen los muebles ya tiene otro aspecto. Los compradores ya saben qué hacer con esos espacios. So, esto es una sala comedor. Y esta es vista de la otra dirección. Y esa es la cocina con el family room al lado. Y cuando tiene los muebles, ya como se siente más calor, ¿no? Más homey. Para que la gente se imagine lo que es vivir en esta casa. So, eso es lo que hacemos en Show Homes. Decoramos las casas a la venta para que buscan casas modelo y se vendan... Se venden mucho más rápido y por más dinero. Eso ya está comprobado. Entonces, Show Homes es una franquicia nacional que lleva 30 años en el mercado. Y yo llevo con Show Homes ya 11 años. Así que yo abrí este negocio en el 2008, que fue una época mala, porque era cuando, you know, estaba todo bajando. La economía estaba muy mala. Pero yo quería un lifestyle change, ¿no? Yo siempre, toda mi vida siempre he estado en el negocio de joyería. Y el negocio de joyería, especialmente en lo que es retail, es muy esclavo, porque trabajan los fines de semana, los días feriados, el Thanksgiving, el día después del Thanksgiving. Entonces, yo estaba con una... Tenía familia, estaba empezando una familia, y era muy difícil. So, decidí tomarme unos años en casa con los niños, y en el 2008 ya estaba como que aburrida, que necesitaba... Yo siempre he sido una persona de negocio, porque en el negocio de joyería, era yo la tercera generación en el negocio, y yo estuve a cargo de mi propio negocio. So, no hacer nada fue muy difícil. So, mi esposo fue el que encontró la franquicia, porque a él le gustaba la idea de la franquicia, porque te ayudan en lo que son los contratos, te ayudan, te entrenan, porque yo fui de un negocio a otro completamente distinto. So, eran... It was... You know, I reinvented myself, ¿no? Quise hacer una cosa completamente distinta, que no fuera estar en una tienda. So, para mí fue muy bueno. Y pude... Ustedes saben, tuve que crear... Pude recrear mi vida para poder tener... Para mí fue un lifestyle choice, ¿no? Que para poder... Ponerme a mí misma mis reglas, ¿no? Sin tener a alguien que me esté dictando cuáles eran las fechas que yo tenía que trabajar. So, para mí funcionó muy bien. Claro, con cualquier negocio que uno empieza, fue difícil al principio, y uno tiene que trabajar a todas horas, pero uno se podía controlar el tiempo. So, que para mí eso era muy, muy importante. O, ¿cómo conseguir los clientes? Mucho networking. Esto es ser una vendedora. Tienes que... You know, como decía mi padre, tirarte a la calle. You know? Yo... En realidad, mi... Mi punto de contacto siempre fueron los realtors, ¿verdad? Ellos son los que me refieren, porque el contrato mío en realidad es con los dueños de las casas, pero las personas que me referían eran los realtors. So, yo iba a los brokers open y a los open houses, y así fue conociendo a la gente. Y poco a poco... Y yo tenía trucos, you know, que yo llevaba javitas con agua y granola bars, y, you know, para introducirme a las personas, y poco a poco fui conociendo a la gente, y me fueron dando oportunidades. Y siempre cuando te dan la oportunidad, siempre hacer el mejor trabajo que uno pueda, para que te refiera. So, tú sabes, mucho de mi trabajo ahora son referencias. Y creo que eso es una pregunta importante, porque la gente piensa que ese trabajo, tienes que saber de la decoración y esas cosas. Obviamente es importante, pero creo que lo más importante es saber encontrar clientes. Que si tú tienes miedo de ir afuera y hablar con realtors... Sí, cuando uno empieza su propio negocio, tiene que pensar, lo primero es que uno tiene que ser... Lo más importante que uno es un vendedor. Y yo soy la vendedora de mi... You know, yo soy la vendedora. Y yo he tratado... Es más fácil conseguir una decoradora que conseguir una vendedora. So, yo he decidido que yo soy la vendedora y yo tengo mi equipo que hace la decoración. Bueno, yo por supuesto lo dirijo, ¿no? Yo soy la que compro los muebles, las piezas importantes y los muebles más grandes. Pero mis decoradoras, ellas son las que compren las cosas más pequeñas y hace falta algo. He tenido que delegar muchas cosas para que pueda crecer el negocio. Porque uno no lo puede controlar todo. Por más que uno lo quiera. Claro. Y Marisa, puedo imaginar que trabajar con esa franquicia en el 2008 y hoy día un montón de cosas cambiaron, ¿no? En todo este tiempo. Porque el mercado del real estate es completamente diferente hoy día. Y no solo hablo del COVID, hablo de todo lo que hoy día se puede hacer con internet y esas cosas. Y, bueno, hace 10 años no era así. Entonces, ¿nos puedes explicar cómo la franquicia te... Por cierto, ellos también cambiaron su manera de trabajar y cómo te ayudaron a hacer un mercado. Al principio, cuando yo, en principio, compramos a Show Homes, nosotros teníamos un... El staging que nosotros hacíamos se llamaba el Home Manager Staging. Que quiere decir que una... Que no solamente decoramos la casa, pero ponemos una persona que se encargue de vivir en la casa, la cuide, la limpia, la mantenga. Entonces, los Home Managers suelen ser personas que son ejecutivas, que están... Que a lo mejor se han venido de otra parte de relocating, vienen de otra parte, que están buscando... Necesitan casa temporal, quizás personas divorciadas, que necesitan una transición. Entonces, esta gente... Los Home Managers se supone que vengan con su propio mueble. So, al principio, yo en realidad no necesitaba un inventario, porque los Home Managers venían con el inventario. Entonces, una vez se los tenía que ayudar en lo que es el shopping para que pudieran terminar lo que era el staging de la casa. Entonces, los Home Managers vivían en esa casa por mucho menos de lo que era el... De un alquiler normal, como la tercera parte. So, vivían en una mansión por el precio de un apartamento. So, eso era mi entrada, lo que me pagaban los Home Managers. Y cuando se vendía la casa, el dueño me daba un success fee, vamos a decirle. Entonces, yo tenía dos entradas, pero lo que pasaba era que mucha gente no quería a alguien que viviera en la casa. Pero yo nada más que tenía esa única opción. Pero cuando empecé a ofrecer la segunda opción, que era furniture rental, que era alquilar los muebles solamente, entonces fue creciendo el negocio. So, en los años, el Show Home se ha evolucionado, que ahora no solamente es el Home Manager Staging y el Staging Only, pero ahora hacemos updates, que es cambiar las lámparas, pintar. También hacemos consultations cuando la gente vive en la casa, a darle consejos o cómo ellos pueden mejorar la casa. Y lo que se ofrece ahora es mucho más de lo que se ofrecía cuando yo empecé. Entonces, las franquicias que empiezan ahora tienen más éxito, porque hay más servicios que se pueden ofrecer al público. Entonces, Show Homes te da el entrenamiento de cómo ofrecer todos los servicios y los contratos. También. Y el seguro. Porque Show Homes nos ofrece un umbrella policy bien grande para liability y property damage. Eso es uno de los beneficios de estar en una franquicia también. Sí. Sí. Eso es algo súper importante. Hay un montón de negocios que la gente, sobre todo la gente que recién vinieron en Estados Unidos, no se dan cuenta que liability y esas insurencias es una parte súper importante. Y, bueno, trabajar con una franquicia, ellos te dicen exactamente qué insurencia necesitas o te dan como un umbrella policy, como tú dijiste. Y así no hay problema. Eso es súper importante y para mí es un motivo suficiente para decir voy a trabajar con una franquicia de América mejor que hacerlo solo. Y en Show Homes hay una, la cultura es como como si estuvieses en una familia. Todos nos ayudamos unos a los otros. Si alguien está haciendo algo que está funcionando, lo comparten con los demás, ¿no? Nadie se lo calla. Nos ayudamos unos a los otros y cuando yo empecé las personas que ya llevaban 10 años yo los llamaba ay, que ayúdame, que no sé qué esto, you know, y me ayudaban con los problemas y no entendía con el contrato. Entonces, ellos me ayudaban y algunos de ellos siguen ahí, algunos han vendido y se han, you know, they've moved on, pero ya yo estoy en el punto que ahora me llaman a mí, you know. Eso es importante, es decir, que es un beneficio de tener la experiencia, no solo tu propia experiencia, no solo la experiencia de la franquicia que obviamente inventaron bastante, pero también de todos los otros que tienen ese mismo negocio en Estados Unidos, es decir, que es una experiencia enorme y que se comparte todo eso para decir, mira, se puede ganar más dinero de esa manera o se puede gastar menos si lo haces, si lo puedes hacer así. Claro, y como, y siendo una franquicia, hay personas que quizás son mejores en lo que es el home manager staging y prefieren hacer eso antes de hacer el staging only y hay quien prefiere hacer más updates que es las remodelaciones, remodeling, remodelaciones. la franquicia me encantaría que fuera todo el mundo parejo, pero a veces no puede ser. Entonces, te da la flexibilidad de uno correr el negocio. En realidad, como si fuera, yo me siento como que es mi negocio. Yo lo corro a mi manera. Bueno, siempre entre ciertas reglas y al principio te dan ciertas sugerencias y fórmulas, ¿no? Maneras de cómo hacer las cosas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Yo me he dado cuenta que los que empiezan ahora tienen más éxito si se enfocan bien. Sí, porque ya tienen todas esas good know-how. Ok. Hay una pregunta para ver. Es verdad que homesteading hace unos años nadie sabía de qué se trata. toda la gente busca decoración. ¿Hay mucha competencia? Cuando yo empecé había menos competencia. Está habiendo más competencia ahora. Sí, estoy sintiendo que hay más personas tratando de hacer lo que es el homesteading. Especialmente en los últimos dos años. Hay más competencia porque la gente ahora ya... Sí, y es de... Cuando yo empecé este negocio la gente no entendía lo que era homesteading. Sí. ni cuál era... ni cuál era el motivo de hacerlo. you know, costó mucho trabajo educar a las personas. Y en los últimos diez años con el HGTV, con tantos los shows de eso, de las remodelaciones y los updates, y ya, como que ya la gente entiende mucho mejor las razones y no solamente eso, pero ven el éxito y yo encuentro que los realtors, the top realtors están todos haciendo staging. You know, y como llegaron a ser top stagers because they're staging, top realtors because they're staging, you know, porque están haciendo lo que le da éxito. y tú puedes, Marisa, puedes ver la diferencia con esos competidores que son nuevos y que no lo hacen de manera independiente. Puedes ver que hay una, como una, una manera diferente de trabajar o quizás una calidad diferente con los que lo hacen así y tú que lo haces con esa francesa. Yo encuentro que los contratos míos son más completos y yo tengo un seguro que ellos no tienen. Y yo tengo ¿eh? Y entonces yo también tengo recursos que ellos no tienen porque ya yo llevo 11 años haciendo esto y yo no estoy comprando en home goods, yo estoy yendo a los shows de Las Vegas y yo estoy haciendo cosas en otro nivel. Así que a veces sí pierdo los negocios porque a lo mejor cobran menos pero el trabajo de ellos es inferior. Así que tú sabes, yo me mantengo ahí firme. No sé, no es fácil pero que bueno. Qué bueno. Sí, hay una otra. Bueno, Marisa, muchas gracias para estar con nosotros. Voy a contestar una última pregunta que dice con la experiencia todas las industrias confundidas hay un tiempo mínimo a esperar para hacer beneficio. Eso es dependiente obviamente del tipo de negocio, del dinero que vas a invertir. Hay unos negocios que tienes beneficio, se puede hacer beneficio después de unas semanas y otros negocios que hay que esperar un año, dos años antes de tener beneficio. lo que yo he visto es que los negocios especialmente con franquicias que se sabe bien lo que va a pasar durante los años, los meses, los meses y los años que vienen es que si buscas algo para tener beneficios rápidamente usualmente no van a lograr un nivel tan grande que los business que no hay beneficios de manera rápida pero típicamente Marisa no creo que tú has visto unos beneficios durante los primeros meses o quizás durante el primer año o los dos primeros años pero ahora tu business se desarrolló poco a poco y ahora tienes un business bien grande para una inversión al principio que no era tan grande y eso para mí es la magia de esos tipos de negocios con servicios entonces es como hay que elegir si quieres beneficios de manera rápida y lo siento no hay uno que puedo decir eso es poco dinero poco trabajo muchos beneficios de manera rápida siempre hay que hay que elegir lo más importante para vosotros así es para cualquier tipo de negocio si quieres algo rápido si no hay milagro lo siento si encontré milagro es para mí siempre lo voy a compartir con Marisa la verdad es que si quieren un beneficio rápido por cierto tener una tienda tener un negocio con alimentos tener esos distribuidores automáticos van a encontrar beneficios rápidos si quieren un beneficio grande pero que pueden esperar un poco mejor hacer un trabajo de servicios y bueno me pueden contactar podemos ver varias opciones obviamente bueno casi es la hora muchas gracias Marisa por estar con nosotros hoy día muchas gracias a toda la gente gracias por sus preguntas creo que hay mi contacto en los mensajes y también hay el contacto de Marisa si trabajan en el real estate y quieren ahora están en el top de los realtors muchas gracias y bueno si quieren ver un poquito mi trabajo gracias 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 Marisa y bye bye a todos bye bye un placer